En tiempos de pandemia causada por el COVID-19, muchos son los colombianos que durante el confinamiento o teletrabajo buscan la manera de invertir su tiempo. Es el caso del médico barranqueño Ricardo Jaraba, quien realizó un cover con su propio estilo de la canción Te Busco, interpretada por la cantante ya fallecida Celia Cruz. El médico, quien es especialista en otorrinolaringología, ha agradado con sus interpretaciones a quienes lo siguen y lo admiran por su talento. Una forma de llenar de esperanza y alegrar corazones durante la pandemia.